Los niveles inicial y primario del Colegio Yapeyú tuvieron su merecido festejo del Día del Niño y allí estuvimos nosotros. El Colegio Yapeyú siempre hace estas fiestas grandes para sus niños, los niños del colegio. Además recuperar una fecha tradicional, primer fin de semana de agosto, Día del Niño. Claro, sí, hay muchas fechas, pero el colegio lo que intenta es recuperar la esencia de lo que es el Día del Niño. Y han preparado muchísimas actividades para ellos. Muchísimas, muchos juegos, siempre renovamos los juegos y quedan los juegos que más les gustan a los chicos siempre. ¿Cómo se organiza la grilla de juegos? Contanos un poco. Y es una grilla un poco larga donde todos los profes le ponen lo mejor, hay muchos sectores de juego y los sectores más importantes que les encantan a los chicos como ser el de peinado, maquillaje artístico y sectores de supervivencia con los profes de educación física que le ponen todo lo mejor porque los profes de educación física para ellos son unos profes geniales. ¿Qué lindo tiempo les tocó además? Muy lindo tiempo, a pesar de no haber sol, pero los chicos están contentos, disfrutando, así que eso es lo más importante. Y es una fiesta en la que se compromete la comunidad educativa toda, todos los profes hoy acá. Todos, todos. Dejamos un sábado para nuestros chicos. También la familia acompañando como siempre. Como siempre. Y se están divirtiendo porque vemos muchos papás, muchos abuelos también haciendo los juegos que están acá, ¿no es cierto? ¿Y a vos te tocó la animación? A mí me tocó la animación, que es una cosa que a mí me gusta un montón. A nuestro costado el flamante proyecto que se va concretando del nuevo edificio, ¿es importante para ustedes eso? Claro, es muy importante la construcción y estamos con muchas expectativas y también nuestros tutores y los niños también que ya saben que se está construyendo, ¿no es cierto eso? ¿Mes especial para el Colegio Chapeyú? ¿Mes aniversario además? Exacto. Agosto es un mes con todo para el Colegio Chapeyú. También tenemos varias fiestas, como el desfile que siempre se hace todos los años con la chocolatada y los chicos hacia la plaza, ¿no es cierto?